Estamos listos para continuar con nuestra Universidad Profética Redime. Estamos en el tema Tutoría Profética Lección Número 5. Continuamos con Paternidad, Tutoría y Comisión. Este es el manual número 6. Esto quiere decir que ya estamos apuntando hacia el final de este curso, de esta licenciatura profética, que será de muchísima bendición para ti y para los que te rodean. Tutoría Profética Lección Número 5. Pasaje Bíblico Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que haraba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Lías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Lías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras el día y le servía. Muy bien. Detente un momento para que vayas y leas los versículos claves. Entonces, es muy importante para que tengas todo el contexto de la lección. También vas a leer los objetivos y vas a contestar las preguntas introductorias. Y enseguida entraremos directamente al desarrollo del tema. Muy bien. Listos. Iniciemos. Desarrollo del tema. Punto número uno. Tutoría profética. ¿Por qué tocar el tema de tutoría profética? ¿En qué difiere de la tutoría en general o del ayo, del maestro? En realidad, estamos tocando la tutoría profética como una especialidad al laborar, al trabajar en este campo como ministros proféticos. Estamos tratando ya el asunto de involucrarte completamente en el campo profético con todas tus competencias. Así que dejamos una lección completa para observar los detalles de esta especialidad en el oficio profético. Por ejemplo, un médico puede tener una tutoría en otro médico general, pero cuando se trata de una especialidad, debe de ser una persona en esa especialidad que le va a mentorear. Como ministro, puedo tener un tutor en otras áreas ministeriales, pero en la parte profética, que es sumamente delicada, tengo que tener un tutor profético. ¿Cuál es la visión al tener un tutor profético cerca de nosotros? Primero, el tutor nos ayudará a definir nuestra área de acción en el campo profético. ¿Cuál es la comisión profética a la que Dios nos está llamando? ¿Qué acciones debemos de tomar para posicionarnos en el llamado y la comisión que Dios nos ha encomendado? En segundo lugar, nos va a ayudar a establecer un plan formativo, continuo. Sigo siendo, me construyo de adentro hacia afuera. Crecimiento sistemático. Ahí vamos a ver literatura, congresos, todo lo necesario. En tercer lugar, establecemos de una manera conjunta un plan de trabajo para iniciar nuestras labores como ministros proféticos y vamos a monitorear de una manera cercana el desarrollo en el campo. En este sentido, el tutor profético asigna tareas, supervisa de manera cercana, le da seguimiento y corrige las imperfecciones. En cuarto lugar, nos ayuda a vencer las resistencias que surgen, los obstáculos para avanzar con fluidez hacia el cumplimiento de la comisión profética. Por ejemplo, si Dios nos envía al evangelismo profético, el tutor nos ayuda a perder el tiempo en la conversación con las personas, relaciones personales. Número cinco, el tutor se toma de la mano del ministro profético y lo impulsa a lograr cosas mayores. No nos conformamos con logros del día con día, vamos por la comisión. Y en este sentido, el tutor profético va a tener la confianza de convertirse a una persona digna de corregir a su discípulo. Y número seis, la tutoría nos va a dar seguridad de caminar con firmeza en el oficio. Ahora, el tutor regularmente se convierte en una fuente de inspiración que nos vincula y da sentido a las diferentes actividades proféticas. Esto nos lleva a que el tutor ofrece espacio donde vamos a poder tratar con los procesos de crecimiento, aprendizaje, desarrollo de habilidades, con el fin de ponerlas al servicio de Dios. Promovemos el anhelo, la obediencia y todo lo que Dios nos ha entregado lo ponemos a caminar de manera firme. Ya que podemos tener más un llamado a desarrollar varias comisiones proféticas, es regular, normal, que podamos tener varios mentores, uno en cada área. Sin embargo, debemos ser muy precisos hacia dónde nos queremos mover, qué área profética personal. Uno la milicia espiritual, otro la profecía personal. Lo importante es que esos tutores estén especializados para llevarnos de la mano hacia nuestro destino profético. Muy bien, punto número dos, ¿cómo entendemos un tutor profético? El tutor profético se convierte en una persona especializada en el oficio, en el campo profético que es tan vasto, tiene un abanico de oportunidades tan grande. Y de nuevo, nos vamos a tomar de la mano de una persona especializada para llevarnos en esa área hacia donde Dios nos está llamando. A través de la tutoría profética, el alumno mejora su desempeño, se estira en la fe, y va a tomar el oficio del profeta de una manera dinámica. Dios le está promocionando a posiciones mayores. Y ya que es una especialidad del ministerio, pues involucra a al menos dos personas. Pero de esa manera se va a desarrollar en el cuerpo de Cristo de una manera poderosa, especial. Nuestra expectativa de crecimiento siempre será mayor. Cuando tenemos personas proféticas especializadas cerca de nosotros, eso nos impulsa, porque vamos a ver nuestro futuro en el presente. También los resultados que esperamos del oficio, pues nos asegura que tenemos la ayuda necesaria, porque está ahí ese tutor con nosotros. Recordemos que si uno vence a mil, pues dos vencen a diez mil. De hecho, cuando vemos a los padres espirituales haciendo esa labor de tutoría, tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Eliseo le llama a Elías, padre mío. Pero tú sabes que Elías fue tutor y terminó siendo padre. Cuando se establece esa mentoría profética, cuando Dios está en el medio. No podemos hablar de una identidad almática. Es que me cae bien, es que me gusta cómo habla. No, no, tiene que haber una conexión. Elías había tenido un trabajo profético al servicio de Dios por ya varios años. Y Dios le pide que prepare un sucesor. Y esto me dice que el tutor debe tomar las cosas con mucha seriedad. Al preparar ministros proféticos, van a dejar huella en la vida de muchas personas. Y esto va a dar continuidad al oficio del profeta de una manera sólida. ¿Quién inició esta tutoría entre Elías y Eliseo? Mira el pasaje. Primera de Reyes, 19.15. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Te das cuenta? Le dijo Jehová. Esta relación viene directamente de Dios. Así que las conexiones en la tutoría van a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Un profeta maduro enseñando, dirigiendo a un profeta que empieza. ¿Qué fue lo que pasó enseguida? Primera de Reyes, 19.19. Eliseo toma que iba arando con doce yuntas de bueyes delante de sí. Él tenía la última, era el supervisor, por eso iba atrás, era un empresario. Elías pasa, echa sobre él su manto. Inmediatamente Eliseo deja a los bueyes, va corriendo con Elías. Le pide que va, que si puede ir a despedirse de la familia. Y Elías le dice, ven, dale. Y él se vuelve, toma un par de bueyes, los mata con el arado de los bueyes, cose la carne, se lo da al pueblo que coma, se levanta y fue tras Elías. Él hizo una gran fiesta porque se iba a cumplir su llamado profético. Elías cumplió la orden de Dios. Ahora es el momento de esperar la reacción y la actitud de Eliseo ante la gran posibilidad de ponerse en la posición de alumno con el gran Elías. Era un llamado claro, preciso. ¿Qué hizo Elías? Inmediatamente dejó los bueyes. ¿Qué significa? Entendió lo que estaba sucediendo. Eliseo estaba valorando el llamado y decidió ser obediente. En segundo lugar, salió corriendo en pos de Elías. Es la actitud ante la oportunidad que Dios nos da cuando pone un tutor delante de nosotros. Corrió, no esperó, no puso excusas, no trajo justificaciones. Era el Cairo de Dios para someterse bajo un manto de autoridad como un gran maestro para él. Y en tercer lugar, vemos la actitud del tutor, Elías. El Liceo le pide ir a despedirse y Eliseo muestra su paciencia, madurez. Le permite que vaya a dejar las cosas tranquilas en casa. Y el siguiente paso es que Eliseo decide dar muerte a aquello que le podría haber hecho regresar atrás. Mata los bueyes, quema el arado, entrega la carne de las vacas. A su gente, Eliseo toma la decisión más importante, seguir a su maestro y servirle. Y la escritura dice, después se levantó, fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías. No dice que delante de Elías, sino tras Elías. Se puso en posición de alumno. Ah, déjame decirte que Eliseo, todo indica que era un empresario, era un hombre de cierto peso. Pero él decidió ser alumno. Le servía. ¿A quién le servía? A Elías. Servir es la parte más importante del discipulado. Esto se ha diluido. Ya queremos ser profetas como meter en un microondas la sopa maruchana y sale y ya somos profetas. No, esto no es así. Esto va a llevar tiempo. Y esta relación era extremadamente importante. Muy bien. Ahí vamos, ¿verdad? Captando con atención. Vamos al punto número tres. El proceso del aprendizaje. ¿Qué sucedió? Veemos la historia. Eliseo pasó en primer lugar por Gilgal. La tutoría es un proceso. Vemos a Elías con Eliseo que va hacia Gilgal. Esto tiene un gran significado. Dice Segunda de Reyes 2.1. Bueno, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esta es una parte muy importante. Había una relación cercana. Estaban juntos. No podemos separar al maestro del alumno, al tutor del que está entrenando. Hoy en día los medios de comunicación son impresionantemente buenos. Porque ahí podemos hacer un trabajo cercano aunque estemos muy lejos. ¿Qué significa Gilgal? Círculo de piedras. Esto significa que Elías estaba cubriendo a su alumno. Cuidado, cercanía, consejo. El maestro había puesto un cerco seguro en su alumno. Gilgal era una ciudad cananea donde los israelitas al mando de Josué derrotaron al rey de Joín. Joín quiere decir naciones. En aquel círculo de piedra, Eliseo fue entrenado para gobernar sobre naciones. Gilgal estaba situado al oriente de Jericó. Donde por primera vez los israelitas acamparon dentro de Canar, traspasar el Jordán. Dice Josué, capítulo 4, versículo 20. Josué vigió en Gilgalas doce piedras que habían traído del Jordán. Allí fueron circuncidados los varones que habían nacido en el desierto. Y fue quitado lo propio de Egipto de sobre los israelitas. Y celebraron la Pascua, comieron del fruto de la tierra y cesó el maná. Esto me dice que Gilgal significa el inicio de las cosas. En Gilgal hay un cambio de historia. Inicia nuevos ciclos. En Gilgal, Elías ayudó a Eliseo a valorar la santidad. Fue circuncidado quitando todo propio. En Gilgal, el alumno pasa por un proceso de santificación, sanidad interior, liberación. Todo ministro debería de pasar por este proceso. Y fue lo que hizo Eliseo. Gilgal significa el lugar donde hacemos verdaderos compromisos con Dios. A partir de ese momento, se convirtió en un lugar de gran significado en la historia del pueblo israelí. Josué usó Gilgal como su base de operaciones. El reparto de la tierra comenzó a hacerse en Gilgal. Hay una mención de que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín para anunciar a Israel que por su descendencia, los pueblos que ellos no habían exterminado serían azotes para sus costados. ¿Qué significa esto? Que Gilgal es el cimiento de todo lo que viene en camino. Aquí inicia el ministerio profético más grande. En segundo lugar, Elías llevó a Eliseo a Betel. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. Eliseo, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora y yo voy a Betel. Y Eliseo le dice, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron a Betel. Ahí en Betel le dijeron los hijos de los profetas a Eliseo, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo sé. Mejor calla. Eliseo sabía lo que venía en camino. Y esta es una parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque observamos de nuevo aquí algunas lecciones aprendidas. Elías probó el compromiso de Eliseo. Él dijo, quédate aquí a ver qué estaba pasando en el corazón del alumno. Era el momento de ir a visitar a la familia, de tomar un momento para ir al cine, correr a una plaza, ir de compras. Pero Eliseo dijo, no, no me separo de mi maestro. Yo no quiero independencia. Quiero estar incluido en los planes del maestro. Eliseo pasó la prueba. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, ciudad de los cananeos, que le llamaban Luz. Luego fue una ciudad israelita. Estaba situada a unos 17 kilómetros al norte de Jerusalén y quedaba cerca de la ciudad de Jai. Allí entre ambas ciudades plantó Abraham su tienda. Allí edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Y Elías enseña a su alumno a permanecer en la casa de Dios. Busca los principios, valores, la presencia misma del Dios poderoso. Es aquí donde el proceso de la formación profética empieza a tomar forma. Allá en Quilgal es el inicio. Aquí en Betel nos conectamos con el Padre. Aprendemos a edificar altares a Dios. El nombre fue puesto por Jacob porque ahí tuvo un sueño revelador, profético, de aquella escalera que subía y bajaba. Este es el lugar de las revelaciones proféticas. Es donde nos conectamos con el cielo. Es donde los dones toman forma. Elías enseñó, le hizo buscar la revelación del Espíritu. Aquí no entra la carne para nada. Los hábitos se van a un lado y nos conectamos con el cielo. Nuestros sentidos sensoriales se empiezan a afinar para ver lo invisible. Y cuando la invasión a Canaán, los israelitas que estaban ahí, fueron tiempos donde la casa de Dios, Betel, tomó mucho peso. Por eso Betel es el lugar de la conquista. Aquí aprendemos a luchar en el Espíritu para lograr entrar al corazón de Dios y ver y oír lo que él tiene que entregar. Cuando vino la división, cuando vino la división del reino, quedó en manos de Jeroboam, que la convirtió en un lugar de culto. Ahí se levantó un becerro, puso sacerdotes. Esto, como es natural, encontró la oposición de los profetas. Un varón de Dios predijo que el altar de Betel se quedaría. ¿Por qué? Porque estaban haciendo mal. Betel representa la posibilidad de la soberbia, del orgullo del profeta. Por eso el tutor está con el alumno diciendo, ¡Ey, cuidado! Cuando vas creciendo, ten cuidado de cómo puedes azotar. Así que Eliseo aprendió los cuidados de un ministro profético. Betel es el desafío más grande en la tutoría. Pasar por Betel es conectarte en tus sentidos sensoriales con lo invisible para hacerlo visible. Y saliendo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, ¡Claro que lo sé! En lugar de ser un obstáculo, Eliseo lo tomó como una gran oportunidad de permanecer cerca de su maestro. El proceso de tutoría. Siempre el enemigo tratará de quebrar la relación. En tercer lugar, Elías lleva a Eliseo a Jericó. El siguiente paso es esa gran ciudad de Jericó. El carácter del alumno es probado de nuevo. ¡Quédate! Y él dice, ¡No! Yo no quiero un individualismo. Yo no quiero esa maldición de caminar solo. Yo voy contigo. Los hijos de los profetas le anunciaron la separación y la próxima titulación del alumno. Tal vez Dios le estaba aplaudiendo del cielo. Tal vez ya le estaba diciendo, Eliseo, ¡Está cerca! ¡Anímate! ¡Dale! Pero también le estaba diciendo, ¡Ey! ¡Anímate! Porque el camino sigue siendo fuerte. Segunda de Reyes 2, capítulo, versículo 4 y 5. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, ¡Quédate aquí ahora! Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, ¡No! Voy contigo. ¡No te dejaré! Y vinieron a Jericó. Observamos de nuevo las lecciones aprendidas aquí en Jericó. Elías probó el nuevo compromiso de Eliseo. ¡Quédate! Y el maestro es responsable de crear carácter en la vida del discípulo. Probar no es pecado. Jesús lo hizo con sus discípulos. De hecho, Jesús probó el corazón de los discípulos muchas veces. Y es aquí donde podemos ver el avance que hemos tenido. El liceo estaba determinado a iniciar y terminar el proyecto de tutoría. ¡Vive, Jehová! Y vive tu alma que no te dejaré. La actitud humilde y sumisa del alumno. Es una columna de crecimiento. Y está dispuesto a ser tomado de la mano del maestro y seguir hacia adelante. El apóstol Pablo le pide a su hijo y alumno, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. El apóstol usa palabras muy significativas para que el alumno pueda ser útil en las manos de un Dios todopoderoso. Le dice, procura, ejercita, instrucción, disciplina, diligencia, celos por las cosas de Dios. Preséntate, ponte firme delante de la presencia de Dios. Sea aprobado. Se usa en términos de ponerle una palomita a toda su conducta y lo que está haciendo. Obrero, trabajador de campo, que va hacia adelante, avergonzarse, quiere decir, estar, girar dentro, no envolverse en las cosas que no debe. Que usa bien, este término expresa estar dentro de la verdad absoluta. La palabra de verdad está hablando de cumplir con exactitud órdenes que ha recibido. Y este es el desafío del alumno. ¿Cuál es? ¿Cómo termina Eliseo, su plan en Jericó? Se dan varias interpretaciones del nombre de Jericó. Algunos coinciden en decir que significa ciudad de la luna. Es la más antigua ciudad de Israel. Situada en una amplia llanura del Valle del Jordán. En este sentido, Jericó representa el lugar donde se conquistan sueños, ciudad de la luna. Donde enfrentamos el desafío de soltar el sueño propio y adoptar el sueño de Dios. Soltar y tomar el ministro profético no vive su sueño, vive el sueño de Dios. Morir completamente en todos los sentidos salió. En Jericó aprendemos el valor de la obediencia. Actuamos con determinación en la conquista de los valores más altos de la verdad. Así que acamparon en los campos de Noab junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí terminó la peregrinación por el desierto. Y los espías que envió José recibieron de la protección de Rachá, que vivía sobre las murallas. Siguiendo instrucciones divinas, José dirigió al pueblo. El pueblo gritó, los sacerdotes tocaron la bocina, el muro se derribó. La ciudad fue totalmente destruida. Jericó es el lugar donde ponemos en práctica lo aprendido. Es aquí donde descargamos el poder y la unción profética para ver resultados esperados. Este es el lugar de la guerra de la obediencia. Aquí recibimos la revelación y luego la ponemos en práctica. Adón, en ministerios. El liceo tenía que poner en práctica lo aprendido. Jericó era una ciudad amurallada e impenetrable. Así son los desafíos proféticos. Dios nos envía a tomar espacios, territorios amurallados. Y aunque tenía doble muralla, la poseían los mejores ejércitos de Canaán. Josué entró, igual el liceo, empezó a vivir sus desafíos con su maestro Elías. Jericó representa el lugar de los desafíos y de las grandes victorias. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Y en cuarto lugar, Elías llevó al liceo al Jordán. Es ahí donde todo se empieza a ver claro. Segunda de Reyes 2, versículo 6 al 8. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos al Jordán. Y ahí, otra vez, los hijos de los profetas se pararon. Delante de ellos, lejos, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, pasaron en seco. Mira qué manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué aprendemos ahí? El proceso del carácter del alumno ha sido pasado por fuego. Ahora hay que vencer la independencia, el individualismo, la tentación de hacerle, hacer las cosas por uno mismo. El liceo fue probado en carácter. El sometimiento fue pasado por fuego. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Observamos que aún los hijos de los profetas estaban listos para ser testigos. ¿Qué es lo que iba a pasar? Allí estaban para ser testigos de la gran graduación. ¿Qué iba a pasar con este Elías y con este liceo? No solamente sería la graduación, sino la activación definitiva, la llave de entrada, el oficio que había sido llamado. Se pararon junto al Jordán. ¡Wow! ¡Qué frase tan poderosa! ¿Qué representa el Jordán como la parte final del proceso? Jordán quiere decir el que desciende. Río que fluye hacia el sur desde las montañas del Antibano, entre el mar de Galilea, en su extremo norte, y baja hasta el Mar Muerto. Recorre una distancia de 205 kilómetros. Y en esta parte de la formación profética, entendemos que hemos llegado al lugar donde la conexión con el Altísimo debe de ser permanente. Estamos conectados con el que desciende, con el Espíritu Santo. Nada nos puede cortar. La anchura, como lo largo del río, es la extensión, la abundancia de la presencia del Espíritu sobre nuestras vidas. Hechos 15.32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es lo que hay. Abundancia. Así era el Jordán. La llamada espesura del Jordán. Una referencia a la abundante vegetación que estaba al lado del río. El Jordán representa esa abundancia de vida que va a ser desatada por los ministros proféticos. Y hemos llegado al punto donde no hay retorno. Damos nuestra vida por seguir la parte profética. Los vados del Jordán en la Biblia quiere decir los lugares donde se podía cruzar, y no eran muchos. Por eso en varias ocasiones era estratégico controlarlos. Cuando dice la Biblia que tomaron los vados del Jordán, era que no había forma de pasarlo por la abundancia que había. Y estamos en ese proceso de la profundidad. El Jordán trae abundancia. Así lo profético. Uno de los eventos más famosos en relación con el río Jordán es su cruce por el pueblo de Israel para entrar a Canaán. Ahí se detuvieron las aguas. Pasaron en seco. Jordán representa el lugar de milagros. El proceso. Cuando hemos llegado a ese momento, son momentos de señales. El profeta es un hacedor de señales. Y nos hemos convertido las personas que pasamos a la gente de un lugar a otro, de un ciclo a otro, de una temporada a otro. Juan el Bautista ministraba en el Jordán. Ahí bautizó el Señor Jesús. Y en este final del proceso, ser bautizados, nos hacemos uno con el Espíritu Santo. Hemos decidido por nuestra propia voluntad decir al Señor, sí, yo le voy a entrar. Vamos al punto número cinco. El día de la graduación ha llegado. Hemos llegado a ese momento. El maestro suelta al alumno para pasar al nivel de ejecutor del oficio. El día de la graduación, el maestro ha dejado huella. El alumno está listo para ejecutar lo aprendido. Segunda de Reyes 2, 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti, dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosas difíciles has pedido. Si me vieras, cuando me fueras quitado de ti, te serás hecho así, más si no, no. ¿Qué aprendemos en la fase final del proceso? No es como iniciamos la carrera, sino como la terminamos. Las grandes empresas inician con algo pequeño, pero si se esfuerzan, van a terminar con las manos llenas. La tutoría fue determinante para este comienzo poderoso de Eliseo y el gran final de Elías. Elías sabe que Eliseo está a punto de graduarse. Por supuesto, desea darle un buen regalo de graduación. Y le dice, pide, pide lo que quieras. El atrevimiento será la anchura y profundidad de tu ministerio. Recuerda las palabras del salmista David cuando Dios le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. ¿Cuáles son los límites? Nuestra boca, nuestro lenguaje marca el futuro. ¿Qué es lo que son los obstáculos? Nuestro poco ánimo, la poca visión. Pero Dios está listo para llevarnos a hacer cosas mayores. Yo escucho la voz de Dios hoy para ti diciendo, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti, fijaré mis ojos, despierta, porque es el tiempo para ti. ¿Y qué le dice Eliseo? Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Doble porción, doble porción del espíritu de Elías. Eliseo sabía todo lo que su maestro tenía. Y esto es el poder más grande. Estamos frente a lo más poderoso que jamás hayamos visto. Un tiempo sobrenatural. Elías le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fueres quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. El proceso de la tutoría había sido bien desarrollado. Casualidad, no. Trabajo. El trabajo ardo. El corazón dispuesto. Un hombre listo para hacer. Segunda de Reyes 2.11. La graduación está ahí. Dios llega para levantar a Elías. Carro de fuego con caballos. Elías sube al cielo. Eliseo le grita, padre mío, padre mío. Carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. ¿Qué fue eso? Era, Eliseo sabía que en ese momento su historia se partía en dos. Un acto profético. Rompió su vestido. Allá está mi pasado. Aquí está mi futuro. Padre mío, padre mío. Y este es un punto muy referencial. Reconoció la paternidad de Elías. Pablo dijo, aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Así que hoy, aquí estamos. Estamos actuando, yo en este momento estoy actuando contigo como un tutor. Para que tú entiendas, emprendas. ¿Y qué sigue contigo? Como alumno, debes de cuidar esta relación para que avance, para que crezcas. Vamos a ir a la parte final del mensaje. Enseña al niño en su camino. El ministerio profético ha perdido credibilidad debido al mal proceder de ministros proféticos. No tienen una plataforma de carácter. Lo que bien inicia, bien termina. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. La buena instrucción dejará buenos resultados. La buena educación profética dejará una generación de ministros proféticos que pondrán una plataforma adecuada, creíble, sólida. La responsabilidad tanto del tutor como del alumno. Y Dios recompensará todo eso. Ahora, ahí está Elías. Suelta el manto. Y Elías lo recibe. Bien, la graduación, el certificado de graduación fue ese manto. Ahí estaban los hijos de los profetas. ¿Cómo pasaría Eliseo ese río? Nadando, brincando, ¿cómo? No, igual que el maestro. Aprendió bien la lección. Tomó el manto, golpeó el río, las aguas del río y se abrieron para pasar en seco. La graduación había sido todo un éxito. Qué delicado es formar ministros proféticos. Qué responsabilidad entrega Dios a los padres y tutores proféticos. En el caminar de la tutoría profética nos encontraremos en la posibilidad de abandonar el salón de clases en más de una ocasión. Así será probado el carácter, tanto del maestro como del alumno. Y la madurez es probada en el proceso. Pablo dijo, un solo padre, pero mil años. La paternidad debería de ser irrompible, pero no las relaciones de tutoría. Es necesario tener cuidado, seleccionar cuidadosamente al tutor para que el camino no se rompa. En la misma manera, el tutor debe tener prudencia, cuidado de aceptar la responsabilidad de la tutoría. Y recordemos que esto es una inversión en todos los sentidos. Tiempo, esfuerzo, dedicación. Algo extra en todos los quehaceres diarios del ministerio. Pero la recompensa vendrá de Dios. Que tú sigas en este curso, en esta licenciatura de la Universidad Profética Redime, te llevará a un crecimiento extraordinario. Nos vemos en la lección número 6, Comisiones Proféticas. Yes. Gracias. 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 Gracias.